NSE Producciones presenta Totus Tus, soy todo tuyo María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus Tus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. El Señor es mi luz y mi salveza. Ni ahora ni en la hora de mi muerte. Amén. Tengo un ángel de la guarda desde el día en que nací. Me lo regaló Dios Padre pa' que me cuide hasta morir. No descansa ni de noche, anda siempre por ahí. Su encargo es llevarme al cielo aunque le cueste un poquitín. Su encargo es llevarme al cielo aunque le cueste un poquitín. Ángelito ten paciencia, no te vayas a pasear. Si no te oigo habla más fuerte, está conmigo hasta el final. ¿Cuántas cosas le pedimos al ángel de la guarda esta canción tan simpática infantil de Betsaida, pero que dice cosas muy verdaderas? Pues esta canción la hacemos nuestra hoy en el programa de Juan Pablo II. Y ustedes dirán, pero vamos a ver, ¿no se han equivocado? A ver María José, explícanos por qué le cantamos hoy a los ángeles. Pues porque siempre decimos en este programa que queremos imitar a Juan Pablo II. Y hoy también queremos aprender a imitarle la devoción que él tenía y el cariño y el amor que le tenía a su ángel de la guarda. Él sabemos que nos ha contado muchas cosas de su vida. Además, es muy bonito porque él quiso compartir con todos muchos recuerdos de su infancia, contando las cosas que le sucedieron de forma sencilla. Y algo que nos contó con mucho cariño es la devoción que él tenía desde chiquitito a su ángel de la guarda y cómo todos los días le rezaba antes de dormir. Esas oraciones que todos normalmente hemos aprendido en nuestra familia. Pues aquí en España decimos ángel de la guarda dulce compañía. No me dejes solo de noche ni de día. No me desampares que me perdería. Y él rezaba de otra manera. Tenía esta oración que ahora al verlo, al preparar un poco el programa, veía yo que es la traducción de la oración oficial, digamos, en latín de la liturgia. Y dice, ángel de Dios, que eres mi custodio, ilumíname, custódiame, dirígeme y gobiérname. Y dime, ¿qué más nos dice él? Porque creo que fue en un libro, estos que escribió como en diálogo con un periodista, donde te iba diciendo un montón de cosas. Es el libro Levantaos, vamos. Y él explica allí, Juan Pablo II dice, tengo una devoción especial al ángel de la guarda. Desde niño, probablemente como todos los niños, repetí tantas veces la plegaria al ángel de la guarda. ¿Y sabes lo que dice? Dice, mi ángel de la guarda, esto es muy bonito, ¿eh? Dice, sabe lo que estoy haciendo. Mi confianza en él, en su presencia protectora, crece en mí continuamente. O sea que no, no se trata de una devoción infantil, que después cuando uno se hace mayor, pues ya se va olvidando, porque eran cosas de niños, ¿no? Casi, casi como para quitarte el miedo por la noche. No. Es una devoción que se basa en la realidad, en una realidad de nuestra fe. La creación de los ángeles, no solamente el ángel de la guarda, pero también otros ángeles de los que vamos a hablar hoy. A los que Juan Pablo II también se encomendaba, ¿eh? A los arcángeles, especialmente a San Miguel Arcángel. Como tú dices, a veces nos quedamos en una devoción infantil del ángel de la guarda, que es muy bonito enseñárselo a los niños. A rezar todas las noches, que ellos sepan que no están solos, que ellos sepan que hay alguien que les acompaña, que les protege, que les pues ayuda, ¿no?, en los peligros. Pero nos pasa como con muchas cosas de la fe, que nos quedamos en lo infantil y luego cuando tenemos problemas adultos, pues no sabemos qué hacer, porque no hemos crecido en ese amor. Y es muy importante lo que dice Juan Pablo II. Dice, crece en mí continuamente este amor, esta confianza en el ángel de la guarda. ¿Pero por qué? Porque tiene un trato con él. Y eso es quizá lo que a nosotros nos falta. Tener un trato. Encomendarnos a él. Recordar por las mañanas. Me levanto y mi ángel de la guarda está aquí. Recordar por las noches. Me voy a dormir y mi ángel de la guarda está aquí. Saludarle. Saludarle. Encomendarnos a él. Pedirle. Pero claro, si no tenemos este trato, ¿cómo le vamos a querer? ¿Cómo vamos a tener confianza en él? Claro que tenemos mucha suerte, porque a pesar de que nosotros no le recordemos... Él está ahí. Claro. Lo bonito es que él sí nos recuerda y sí nos ayuda. Y eso es una verdad muy consoladora, ¿no? Decir, el amor del ángel de la guarda a mí no depende de mi amor a él. Pero qué bonito es que le podamos corresponder. Y además, pues cuántas gracias estamos perdiendo si no nos encomendamos. Claro, porque como decía esta canción del grupo Betsaida, si... Háblame más fuerte, porque a veces no te oigo, ¿eh? Si ustedes se fijan en las inspiraciones del ángel de la guarda, que muchas veces al día nos da pequeñas inspiraciones. A mí me pasa continuamente. Haces todo de otra manera. ¿Por qué no haces este trabajito y no le queremos prestar atención? Entonces, él se retira. O sea, él respeta nuestra libertad. Pero siempre va a ser un buen consejo el que nos dé. Y además, María José nos va a ayudar a hacer las cosas bien. Esa es su tarea. Es maravilloso, de verdad. Aprovechemos esta presencia. Vamos a ir viendo cómo nos habló durante la vida Juan Pablo II de Los Ángeles. Desde el día en que nací, me lo regaló Dios Padre, pa' que me cuide hasta morir. Me lo regaló Dios Padre, pa' que me cuide hasta morir. No descansa ni de noche, anda siempre por ahí. Su encargo es llevarme al cielo aunque le cueste un poquitín. Su encargo es llevarme al cielo aunque le cueste un poquitín. Ángelito, ten paciencia, no te vayas a pasear. Si no te oigo habla más fuerte, está conmigo hasta el final. Viene el Papa Juan Pablo II, que también comprendió a los niños y los defendió con una fuerza. Es de las veces que lo hemos visto, María José, hablar con más energía y muy enojado cuando él oía hablar de cualquier tipo de abuso contra los niños. Era una ira santa la que, ¿te acuerdas? Sí, sí, totalmente. Estos temas de los niños y también el tema del aborto. Que no deja de ser lo mismo. Una violencia contra los niños. Entonces, vamos a ver también otro motivo, María José, por el que San Juan Pablo II creció durante su vida y con esta madurez teológica que él tenía y fue creciendo en la devoción a los ángeles, también es porque se tomó la molestia de estudiarlos y de transmitirnos a nosotros. Cuando sabes más sobre alguien, lo puedes amar más. Si no sabes nada, pues no te enamora, diríamos. ¿Qué nos enseña él sobre los ángeles? Pues él habló muchas veces de los ángeles de la guarda y de los ángeles en general, pero hoy queremos fijarnos en unas catequesis que él les dedicó en el año 1986. Fueron cuatro de sus catequesis, porque esto es algo que quizá nuestros oyentes no saben. Los papas, hoy en día también el Papa Francisco, todas las semanas nos da una catequesis. Los miércoles, ¿cierto? Que podemos seguir, por ejemplo, a través de YouTube. Podemos seguir también a través de la página web oficial del Vaticano. Ahí gratuitamente podemos leer todo lo que el Papa ha enseñado. Es muy bonito porque, imagínate, si a ti te dijeran, oye, te voy a presentar a tu catequista y resulta que tu catequista es el Santo Padre. Bueno, pues eso existe y es real. El Santo Padre nos da catequesis y también lo hacía Juan Pablo II, una vez por semana. Lo que dura a lo mejor una hora y media o una hora o algo así, ¿no? Lo que dura una catequesis es muy bonito porque es catequesis, digamos, de jóvenes y adultos. Es decir, que es para todos nosotros. Y yo sí que, bueno, al que más le ayude escuchar, pues adelante. A mí me ayuda leerlas porque me detengo más a reflexionar, ¿no? ¿Cada uno? Claro, cada uno lo que vea, pero sí se pueden encontrar escritas. Incluso, por ejemplo, como normalmente sigue un hilo estas catequesis cada semana, pues a lo mejor empieza un tema, pero dura varias semanas profundizando sobre ese tema. Bueno, pues en la página web del Vaticano podemos volver al principio, si nos hemos perdido alguna, y así seguir todo lo que va diciendo el Papa. Bueno, pues Juan Pablo II quiso dedicar cuatro catequesis seguidas a Los Ángeles. Y es muy bonito porque él, agarrándose de las citas bíblicas, nos va explicando todo el papel de los ángeles en la historia de la salvación. Y nos explica, por ejemplo, qué es lo que sabemos realmente de los ángeles. Algo muy bonito, que son seres personales, que son también, ¿no? Que están creados a imagen y semejanza de Dios. Que son seres libres como nosotros, que tienen voluntad. Y claro, él va profundizando, nos habla del ángel custodio. En estas catequesis, por ejemplo, nos quiso hablar también del demonio. Que no olvidemos que es un ángel caído, pero un ángel. Entonces también trata muy bien el tema del demonio. Y él explica, ¿no?, cómo los demonios tomaron su opción contra Dios. Y a mí, de verdad, leer esta catequesis en la que habla del demonio, para preparar este programa, me hizo meditar mucho. Y me hizo mucho bien. Porque al final uno llega a la conclusión de que muchas veces, a lo mejor es un poco fuerte lo que voy a decir, ¿eh? Pero que se me entienda bien. Pero que muchas veces no actuamos de forma tan diferente que el demonio. A ver, explícanos esto. Bueno, pues si quieres me ayudas a explicarlo, ¿eh? Pero el Papa se pregunta en esta catequesis y dice, ¿cómo puede ser que los ángeles, viendo a Dios cara a cara, ellos tan inteligentes, sabiendo lo que es Dios, ¿cómo puede ser que se rebelaran contra Dios? ¿Cómo puede ser que le dijeran a Dios, no, no te voy a servir? Algunos de los ángeles. Algunos de los ángeles. Dice la escritura como un tercio de los ángeles, me parece. Entonces él va meditando en esto. Y, bueno, pues él explica, ¿no? Como los teólogos, los filósofos que han estudiado todo esto, llegan a la conclusión de que lo que les pasó a estos ángeles es que se vieron tan poderosos, tan perfectos, que de alguna manera el amor a sí mismos les cegó esa visión de Dios. Tan guapos, ¿eh? Es el... Yo puedo solo. Yo no necesito a Dios para nada. También se suele decir, María José, en teología, que la gran prueba de los ángeles fue la encarnación de Jesús. Entonces, claro, ellos viven en ese sentido fuera del tiempo, pero al saber que Dios se iba a hacer hombre. Y, atención, porque a Jesús lo temen y lo vemos en el Evangelio, y luego hablaremos de esto. Pero es que lo que no pueden soportar los demonios es que se haya hecho Jesús hombre en las entrañas de una mujer, de una mujer que no es ningún ángel. Los seres humanos somos de suyo inferiores a los ángeles. Entonces, que ellos tengan que abajarse ante una mujer, la Virgen María, la Madre de Dios, pues algunos de ellos se negaron rotundamente. Y por eso, es curioso, pero lo confiesan cuando los exorcistas preguntan al demonio qué es lo que más temes, qué es lo que no puedes soportar. Y dicen, a esa, a la Virgen, no la pueden aguantar. Por eso yo pensaba, hermana, meditando sobre esto, que, bueno, Juan Pablo II lo explica, ¿no?, muy bien. Pero pensaba que muchas veces a los hombres nos pasa también eso, que, sobre todo cuando nos encontramos bien, cuando estamos bien de salud, cuando tenemos una vida económica pues holgada, en la que no tenemos ninguna dificultad, el trabajo nos va bien, la familia más o menos nos va bien, quedamos como tan seguros de nosotros que le decimos adiós Te puede retirar. Te puede retirar, no te necesito, no tengo por qué seguir tu plan, porque resulta que el mío está funcionando perfecto. Entonces, pues que caemos muchas veces en esa tentación, ¿no?, de no ver, de tanto mirarnos a nosotros mismos, pues como dice el Papa Juan Pablo II, que nos cubra esa ceguera que no nos deja ver a Dios. Sabes que la Sagrada Escritura lo dice en dos palabras en la respuesta del diablo, y esta es impresionante, non serviam, no serviré. Ese es el diablo. En cambio el ángel, el que se decide por seguir siendo ángel pero bueno, humilde al servicio de Dios, dice, serviré. Yo conozco alguna persona que cuando se levanta cada mañana, para hacer en contra de esa, digamos, de esa soberbia, lo primero que dice al levantarse es serviré, ¿no?, como diciendo, no quiero ser como el demonio. Qué bonito, pues quizás algo para copiar. Seguro que Juan Pablo II por ahí iba, ¿eh? ¿Sabes qué, hermana?, que pensaba también que con el demonio nos puede pasar. Antes hablábamos de esa idea infantil del ángel de la guarda, pues con el demonio nos puede pasar algo parecido, quedarnos con una imagen infantil, más hoy cuando la imagen del demonio, en una sociedad que no es creyente, pero la imagen del demonio sí la vemos por todas partes. Incluso a mí me gusta mucho fijarme en los tatuajes, es una cosa, no sé, que me atrae. Y veo, por ejemplo, que muchas personas llevan tatuados como demonios infantiles, de estos así como... ¿Así? Sí, como si fueran muñequitos sonrientes con frases, o, por ejemplo, pues chicas pero con los cuernos de... Entonces es una forma, eso, ¿no?, de infantilizar lo que es el demonio, cuando el demonio no es un muñequito rojo que... Con un tridente. Es algo mucho más serio, mucho más eficaz, mucho más incisivo, mucho más inteligente. Y entonces a él le interesa mucho que caer simpático, digamos, ¿no? Sí, o que pensemos que... Que no existe, que es una fantasía. Una fantasía, pues, de la misma manera que, bueno, pues para expresar el mal de alguna manera o las malas inclinaciones, bueno, incluso, pues mucha gente, ¿no?, lo asocia con temas divertidos, ¿no? Terrible. Entonces, queramos o no todo eso de alguna manera, porque nosotros vivimos en esta sociedad y oímos y vemos, entonces de alguna manera todo eso nos va calando y por eso de vez en cuando también hay que hacer, pues, un parón, lo que decíamos antes de Juan Pablo II, ¿no?, leer, por ejemplo, estas catequesis para decir, a ver, el ángel de la guarda que yo a lo mejor durante años no le he tenido presente o al demonio que durante años no le he tenido presente resulta que son seres que viven, que están a mi lado y que quieren actuar en mí si yo les doy permiso. Entonces, es una cosa muy seria, no es algo de lo que yo pueda decir. Es verdad, pero es que me temo que el demonio actúa en mí aunque no le dé permiso si le... A ver, ¿cómo me expresaría? Si no le digo que no, le estoy diciendo que sí, ¿no? Le abro la puerta de mi vida. Es decir, cedo a sus tentaciones, ¿no?, a sus invitaciones y, en cambio, al ángel de la guarda, pues, no le hago caso. Entonces, es importante esto. Juan Pablo II se lo tomó en serio porque forma parte de nuestra fe católica y, además, María José es tan esperanzador y tan apasionante. O sea, fíjate que me hace gracia porque los niños mismos, y es normal, sobre todo los varoncitos, esto de la lucha y de la aventura y tal, lo lleva uno dentro. Claro. Y todas las películas tienen su contrincante y todo. ¿Por qué? Porque es la vida misma. Y si leen ustedes el libro del Apocalipsis lo verán bien claro, ¿no? La lucha de Miguel contra Satanás y todo. Entonces, esto no son fantasías. Y en la vida de cada uno tenemos el espíritu del bien y el del mal que están luchando a muerte. Y no se trata porque también les ocurre a algunas personas que viven como atemorizadas y es como un terror, ¿no?, de todo el demonio o que quieren como... Eso, ¿no?, como que viven en una especie de angustia por... No. Ahí ya está triunfando. Exactamente. Exactamente. Porque para nada es así empezando porque sabemos que los sacramentos nos protegen de todos los males, la comunión, la confesión, y que el demonio no puede hacer nada contra nosotros si nosotros no le dejamos. Exacto. Si nos están, por ejemplo, ahora advirtiendo mucho los sacerdotes, los exorcistas, sobre todo el tema de la lectura de cartas, del tarot, de las huijas... Claro, el peligro es si nosotros le abrimos esa puerta al demonio, pero si nosotros vivimos en gracia, vivimos cerca de Dios, no tenemos nada que temer, simplemente estar atentos, pero no vivir eso con angustia porque, como tú nos decías, la batalla, y eso es lo más, para mí, lo más bonito de nuestra fe, es que está ya ganada. Ay, sí. La ganó Jesús. La ganó Jesús para todos nosotros. María José, después de este poquito de música, ¿qué tal si estoy segura que algún oyente con esta conversación está pensando? Y sí, yo rezaba una oración a San Miguel Arcángel, la vamos a recordar ahora. Pues sí, amigos, resulta que Juan Pablo II, así como actualmente también el Papa Francisco, y sobre todo León XIII, que fue el Papa que nos invitó a todos a rezar esta oración, porque fue una revelación que él tuvo, él vio al demonio actuando, y entonces decidió, escribió esta oración y decidió abrirla a toda la Iglesia para que nos defendamos realmente del poder de Satanás. ¿Y te parece bien que la recemos? Lo vamos a intentar. Perdona, durante muchos años se ha rezado al final de la misa. Al final de la misa. Una idea buenísima, ¿no? Y el Papa Francisco nos pidió en octubre de 2018 recuperar la costumbre de rezar esta oración, y Juan Pablo II ya la había hecho en el año de la familia, justamente porque él veía los ataques que había contra la familia, contra la mujer especialmente, él quiso convocar un año de la familia, y en este año nos pidió que para proteger a las familias invocáramos a San Miguel Arcángel justamente con esta oración. Si quieres, la rezamos, yo creo que nuestros oyentes la van a recordar. Claro que sí. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y si les parece bien, bueno, hemos llegado a este momento. Vamos a empalmar con una oración preciosa que es la oración también por intercesión de Juan Pablo II. ¿Y por quién quieres pedir hoy? Pues si te parece, hermana, pidamos para que todos los oyentes y nosotras las primeras que estamos aquí, Raúl, al que le damos las gracias y está en el control, recuperemos ese amor al ángel de la guarda y seamos capaces, como fue Juan Pablo II, de seguir sus inspiraciones, especialmente la gente joven. Por eso, ¿por qué crees que son víctimas de muchas cosas? ¿Por qué crees que les meten música a más no poder bien fuerte para que no oigan la voz del ángel de la guarda? Lo que pasa es que el ángel tiene muchos modos de hablar y estos programas son uno de ellos. Por eso, nos despedimos con esta oración. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia, que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo, para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto, para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. M capaños. M capaños. M capaños. Ruega por nosotros. Camaños. M capaños. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis, María por su parte es ejemplo supremo de esta actitud. ¡Puertas a Cristo!